Desde que las inundaciones afectaron el conducto, que hasta hoy permanece desbordando agua pestilente y contaminada en el sector Las 800, los moradores reportaron la problemática por los daños a la salud que podría causar. Los residentes en la zona aseguran que pese al malestar que los está afectando, no han recibido asistencia para solucionar el problema. La cañada es un proceso muy delicado, porque es muy contagioso, es agua contaminada, puede hacer que se caiga una persona. Está de cuidar la zona, entonces deberían tomar cartel en el asunto, por ejemplo una limpieza o algo, porque un niño se cae ahí, se puede contaminar con algún virus. Mientras que del lado que le llaman los multis, la cañada también está destapada con gran cúmulo de basura y mal olor. El mal olor es fuerte, en verdad es fuerte, el mal olor, los moquitos ya usted sabe, mucha basura, cuando llueve es un desastre también, aquí arriba llega esa agua. Y estos problemas empezaron después que dejaron el trabajo a media. Este es un trabajo que hay que terminarlo, porque ahora hay más problemas que anterior, porque antes el agua corría libremente, pero ahora arriba hay una toma. Los residentes en la comunidad Las 800, en el sector Los Ríos, temen que producto de esta contaminación en la zona se desate un brote de cólera u otra enfermedad contagiosa. Ciudad Marabrito Noticias, Telemicro.